¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Aquí yo feliz de estar con ustedes una vez más. Hoy esta es una receta que de verdad me la han pedido mucho y espero que nos salga deliciosa, que se trata del arroz frito, arroz chilo pero estilo boricua. Así que mis amores vamos rapidito con nuestros ingredientes, esta es su canal favorito Judith Rincón Boricua. Y bien mis amores aquí estoy, el principal ingrediente por supuesto es el arroz, tengo dos tazas de arroz, si tienen arroz que les sobró, pues mucho mejor así economizamos, pero si no simplemente lo preparan bien tempranito. Tengo dos tazas de arroz, tengo tres huevos, vamos a hacer unos huevitos revueltos, como a nosotros nos gusta hacerlo normal, tengo aquí como una pechuga bien picadita en cuadritos, tengo un bolsito pequeño de camarones ya cocidos y pelados y sin un rabito. Tengo aquí como un jamón, que en realidad es un jamón ahumado, tengo como dos cucharadas aquí o media tazita o un tercio de taza. No, vamos a poner un tercio de taza porque mira que poquito es, verdad, como un tercio de taza. Bueno, bueno ustedes le ponen la cantidad que ustedes quieran, pero yo le echo poquito jamón. Y entonces aquí tengo cebollín, que también tengo como dos cucharadas bien picaditas. Aquí tengo zanahoria y guisantes, ve, y aquí que más, que más, que más. Ah, entonces vamos a utilizar salsa soya, yo la compré de bajo sodium, que saben que esto está salado. El arroz cuando lo hagan, por favor, le echan si acaso una piquita de sal, pero no le echen sal si no es necesario, pues si ya está hecho, va a tener que tener cuidado con la salsa soya. Vamos a freírle el arroz con sesame oil, con aceite de sésame, que es lo que suelen usar las personas. Ahora, si no lo tienen, no hay problema, usen este aceite de oliva o su aceite favorito, poco. Entonces déjame ver aquí, tengo los camarones, bueno, ya está. Primero que nada, voy a echar un chorrito de aceite en este salter pequeño, un chorrito, porque pienso sofreír un poquito, claro que tú lo puedes mezclar aquí, sofreírlo todo, pero yo quiero asegurarme de que la chuleta picadita esté como bastante sofreída antes de formarlo en el arroz. Entonces, vengo yo, esta chuleta solamente la doyme con una pizquita de sal y una pizquita de pimienta. Vamos a hacer las cosas porque acuérdense que el cerdo es una cosa que hay que tenerle cuidado. Lo sofreímos que se dore un poquito de ambos lados y ya está. Este arroz casi siempre lo hacen en el sartén este que le dicen wok. Yo lo tengo, pero mi esposa no está aquí, no sé dónde me lo vuelvo. Pero no importa, porque el boricua se las arregla como sea. Vamos a utilizar el caldero u olla, como ustedes le llamen. Le dicen según el pueblo, diferente. Entonces vamos a utilizar nuestro caldero. Vamos a seguir sofriendo nuestra chuleta o masitas de cerdo, si es que ustedes tienen. Y la sofreímos en un patito hasta que ustedes vean que está bastante cocidita. Si acaso tres minutitos. Y venimos y lo sacamos así para el lado. Un poquito, en este mismo salte, este, si saltecito pequeño. He hecho el pollito que está previamente adobado. Yo le eché, este, una pizca de sal. Poquita porque ya saben por los alimentos que le dien. Y con la salsa soya y un chispito de sazón y un chispito de pimienta. Así que ahora lo sofreímos también para que se vaya cocinando un poquito. Es cuestión de sellarla bien para que no se quede cruda cuando lo friamos con nuestro arroz. Que de hecho lo vamos, lo vamos a freír juntos otra vez un poco más. Como es pechudita se hace rapidito, pero lo pueden hacer con cualquier clase, este parte del pollo. Ya también que hay gente que no le gusta la pechuda. Pero en esta, en este momento esta era lo que yo tenía, pechudita. Y caí tan cantito y ya está. Y la sacamos. Cuatro minutitos cada carne. Y miren que rico y lo que huele ya esto aquí. Delicioso. Y bien, le eché una cucharada de mantequilla al sartén. Que se me pasó ese ingrediente. Lo pongo a derretir y vamos a abrir los tres huevitos para hacer el revoltillo. Simplemente lo echamos en una vasija o lo pueden echar directo al sartén. Este es rapidito, te digo que es bien sencillo. Lo batimos. No le tienen que echar sal ni nada. Puesto que la mantequilla ya lo tiene. La derretimos. Y así, simplemente así el revoltillo. Que solemos hacer de desayuno para nuestros hijos, para nuestro esposito, para su esposita. Porque tengo una de caballeros en este canal que me encantan ellos. Ellos me escriben que ellos le cocinen a su muercita. Y hay algunos que viven solos. Y cocinan su propia comida. Es que las cosas están mal. Además que estamos encerrados en la casa por la cuarentena. So que hemos aprendido a sobrevivir. Esto es como una preparación en esta vida. Pues sabrá Dios por qué. Nada pasa por nada. So que vamos a coger como una experiencia y aprendizaje. Y en fuego mediano le vamos haciendo así para los laditos. Hasta que el huevo, más o menos, esté cocido. Y ahí es que le hacemos nuestro revoltillo. Que también viene siendo como dos minutos para hacerlo rapidito. Lo pueden hacer con aceite, no necesariamente con mantequilla. Puede ser con aceite. Y así de lindo y amarillo nos queda nuestro revoltillo. Lo ponemos aparte. Miren qué bonito. Y ahora es que nos disponemos a mezclar todo. Ahora que viene el asunto. ¿Vieron que es fácil? Sofreímos la chuleta. El pollito. No tanto porque lo vamos a sofreír otra vez aquí. Y entonces hicimos nuestro revoltillo de huevo. Tres huevitos. Si es menos cantidad de arroz que van a hacer. Pues voy a poner dos. Y también les quiero decir. Cualquiera de una de estas carnes o los huevos. Que quieran omitir. Lo pueden hacer mis amores. Así que esperamos que el caldero se caliente. Y le echamos un chorrito de aceite. Ya saben que le echamos un chorrito de aceite de sésame hoy. No tiene que ser mucho. Un chorrito. Ponle como una cucharada y media. Entonces. Porque aquí. Vamos a sofreír. Ahora. Colocamos. Lo echamos aquí. Lo vamos a regar. Si señor. Vamos. Y vamos a echar rapidito. Nuestro. Zanahoria. Nuestras. Este. Los vegetales. Vamos. Ahora lo sofreímos. Bastante. Esto yo lo compré congelado. Vi en una bolsa congelada. Pero ustedes fácilmente lo pueden cocinar. Pueden una zanahoria. La pican en pedacitos. Compran este. Las habichuelitas. También. Y. Las zanahorias. Las cocinan un poquito. Y darse. Y como ven. Ya esto está. Dos minutitos. Sofreído. Rico. En fuego mediano. Alto. Si es posible. Lo más alto que pueda. Pero velando. Que no se queme. Y rapidito. Le echamos. Como yo le dije. Que iba. Por eso que le dije. Que iba. A sofreír. Un poco más. Le eché las filetitas. Ve. Y lo dejamos. Dos minutitos más. Sofriéndose. Con esto. De uno a dos minutitos. Que. RICULA. Nuestros hermanos boricuas. Solemos para todos. Ponerles frito. El arroz frito no lleva. Pero. Si usted le quiere poner. Un poquitito. Supóngaselo. Es su cocina. Ustedes son. La. Que mejor saben. El gusto. De ustedes. Pero el arroz frito. Es así. Como se lo estoy enseñando. Más o menos. A mi forma. Tampoco. Que yo soy un expert. A ver. Aquí ponemos. Y sofreímos. Otra vez. Un poquito más. Nuestro pejito. Ve. Dos minutitos. Con la chuleta. Dos minutitos. Ahora. Un minutito. Es bonito. Le pueden echar. Siempre que vean. Que si se le está secando. Le pueden echar. Otro chulito. Ok. Mis amores. De. Aceite. Sésamo. Me agarraperita. Puerto Rico. Que esto está. Huele delicioso. Ya mismo. Me tocan la puerta. Mis vecinos. A ver qué hago. Así que vamos. Miren. Qué lindo está quedando. Verdad. Miren. Este colorito. Así. Bello. Ahora. Le hago un huequito aquí. Y le tiro el. Amor. Ve. Ya poco a poco. Ya. Estoy terminando con las carnes. Y cualquier carne. Como les vuelvo a repetir. Mis amores. Pueden omitir. La que ustedes. Deseen. Es agosto de ustedes. Aquí van. Por ejemplo. Yo le voy a echar camarón. Y hay gente que son alérgicos al camarón. Porque no se lo pueden echar. Y ahora le echo los camarones. Que solamente. Tienen una pizquita de sal. Y pimienta. Miren esto. Qué. Delicia. Miren esto. Y espero que me quepa. Todito aquí. Porque esto está. Pero bien peposo. Como decimos. Bien brutal. Qué tal. Aquí vamos. Cuando yo termine con este ajo. Yo voy a cumplir 37 años de aniversario. Pronto. No ahora. Pero. Mi esposo va a querer casar conmigo otra vez. Oh si. Ahora le vamos a echar. El cebollín. Que. Tiene como. Dos cucharadas. Nada más. Esto es agosto también. Verdes. Ve. Y también. Aparte que le digo. Que no. Si no quieren añadir algo. No lo añadan. También. Si quieren añadirle. Otro. Otro. Como cebolla. O. O. Lechuga. Que alguna gente le echan. Pues. Se lo agregan. Este es el momento de agregarle. Lo que le van a agregar. Extra. Ahora. Le vamos a agregar. El arroz. Miren. En este. En esta ocasión. Es arroz. Grano largo. Ok. Mis amores. Grano largo. Ahora. Lo que tenemos que hacer. Es mezclarlo bien. Lo mezclamos bien. Para bajarle. Pero ahora. Ahora. Y lo mezclamos. Ven. Ven. Que hermosura. Y esto. Que me he echado. La salsa soya. Solamente. Estoy mezclando. Para. Cuando le eche. Aquí está. Ahora. Le echamos. Un zorrito. De. Salsa soya. Que no contiene sodio. Le eché. Como dos cucharadas. Porque hay que irlo mezclando. Poco a poco. Acuérdense. Que es salado. Y tenemos que tener. Mucho cuidado. Con la cantidad. Que le echen. Por eso. Es bueno. No. Echarle sal. Al arroz. Así que. Miren esto. Que hermosura. Todavía. Le hace falta. Un poquito. Más. De color. Que esto. Lo que se le da. La salsa. Miren esto. Que hermosura. Y huele. Pero exquisito. Miren esto. Hermoso. Y entonces. Después de darle. Este precioso. Colorcito. Ven. Le voy a agregar. Los huevos. Revueltos. Aquí está. Esto es cuestión. De mezclar. Todo. A lo último. Ya ven. Después de freír. El arroz. Con las carnes. Y todo. Ustedes. Mezclan. 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 Y ya está. Yo espero que. Me estén siguiendo. Porque esto. De verdad. Es súper. Pero. Súper. Sencillo. Miren esto. Hermoso. Verdad. Ya lo probé un poquito. Y de verdad que está. Pero. Exquisito. 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 Y miren. Suertecito. Mira. Suertecito. Me aconsejo que lo hagan. Con. Arroz grano largo. Y en lo que se pone. Así se reposa. Y agarra todo ese sabor. Solamente un minutito. Porque ya está. Les voy a dar un saludo. Y vayan pensando. Con que. Van a acompañar. Ese delicioso. Arroz frito. Boricua. Así que voy a dar unos saluditos. A. Mirna Molina. De Durango México. Besos mi amor. A. Que le encantaron. No espérate. De Durango México. A José. Pedro. Que le encantaron. Las chuletas. A las jardineras. Ay José. A Elis. Rosa. Que se casa pronto. Elis Rosa. Felicidades. Dios quiere. Y te de muchas bendiciones. Ese matrimonio. Y te dure. Muchos. Muchos años. Elis Rosa. Yesenia Colón. Que yo les traigo. Con esta receta. A Yesenia Colón. Muchos recuerdos. De su infancia. En mi querido y amado. Puerto Rico. Este. De eso se trata mi vida. Recordar esos. Esos deliciosos. Esos olores. Esos aromas. Que nos lleva. Hasta nuestra infancia. De nuestros abuelitos. Nuestras mamás. Nuestras tías. Rico. Verdad Yesenia. Entonces. A Lavinia Ortiz. De Corozal. De Corozal. Puerto Rico. Pero vive. En Winter Heaven. Florida. Mi amor. Y entonces. A Lavinia. Lavinia. Ortiz. De Corozal. Ah. Ya lo dije. Corozal Puerto Rico. Esa misma. Alma Alfaro. De Guánica. Puerto Rico. De New Jersey. Es de Puerto Rico. Pero esta. En New Jersey. A mi amor. Carlos Mercado. Que vive. En Devonport. Florida. Hola Carlos. Como esta. Y. A María Teresa Polanco. Gómez. De. Cuba. Los quiero. Los amo. A todo el mundo. Cubano. Mexicanos. Puerto Riqueños. De New Jersey. De Florida. De donde sea. Los quiero. Y espero. Que. Con esta entrada. Que me dieron. A su cocina. Me quieran más. Los quiero. Y será. Hasta la próxima receta. Que ahora vamos. Para el emplatado. Los abrazo. Y los quiero. Bueno. Vamos seguido. A nuestro emplatado. Bueno. Ya pensaron. Con que lo van a acompañar. Uh. Se puede acompañar. Con tantas cosas. Mis amores. Miren este ajocito. Que suertecito. Está. Pero delicioso. Miren. Miren esto. No. Si no te digo yo. Ahí. Los camarones. No los. Cociné. Solamente los sofreí. Cuando ustedes me dieron. Porque. Son. Cocidos. Miren. Esta. Exquisitez. Mmm. Y huele. Como si estuvieran entrando. A un restaurante. Chino. De verdad. Pero. Un restaurante. Borico. En esta ocasión. Mis amores. Que ahora. Ustedes lo van a hacer. Y van a decir. Cuando le digan. Oh. Compraste arroz chino. No. Mi amor. Lo hice yo. Con mis. Manitas. Yo. Sinceramente. Lo voy a acompañar. Acompañar. Con unas alitas. Y unos tostones. Por que. A eso. Rápido. Pedimos. Alitas. Y tostones. Bien frititas. Con nuestro. Arroz. Así que. Y bien. Mis amores. Hasta aquí. Llegamos. Gracias a Dios. Si les gustó. Dedito arriba. Compártanlo. Y suscríbanse. Y. Les deseo lo mejor. En este fin de semana. De. 4 de julio. Mira que delicia. Los quiero mucho. Vamos a probar un poquito. Si me pasa. Se le hace un maravilloso. Si me pasa. Muy bien.